Poco F4 GT, el título no es clickbait, es un adelanto de lo que vas a ver. Igualmente, si querés el tuyo o alguno similar, podés conseguirlo en GameStore, también te dejo el link en la descripción. Y sin más que decir, vamos con la intro. Tiene un Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno no ampliables. Lleva un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD y tiene una tasa de refresco variable de 120 Hz. Además, lo complementa a un parlante estéreo de 4 vías afinado por JBL. La batería es de 4700 mAh y en su caja trae el cargador más rápido que probé a día de hoy. Es de 120 watts que carga de 0 a 50% en tan solo 7 minutos. Una locura. De lejos, por su diseño, podemos ver que es un celular orientado al gaming. Principalmente por este tipo de detalles. De hecho, acá tiene un LED que ya se los voy a mostrar. Además, del lado derecho no solo tenemos el botón de bloqueo con el sensor de huellas capacitivo, sino que tiene dos sliders que nos permiten activar unos triggers, unos gatillos que son 100% funcionales. Tanto para el sistema como para jugar y también son configurables. Por ejemplo, yo este, el de abajo lo mantengo presionado, se enciende la linterna y si hago doble toque se abre la cámara. ¿Cómo hacemos esto? Ah, pará, pará, pará. Necesito que escuchen esto. Vamos a esconder los triggers y ahora escuchen. Es muy bueno el sonido, los efectos de sonidos que se le puede poner. Básicamente buscamos triggers, buscamos esto y acá tenemos efectos de sonido. Vienen cuatro, yo tengo el de la espada que me parece el mejor. Y también en animaciones, al pulsarlo en un juego, se enciende ese color. Para mí es un poco, a ver, distrae un poquito, así que yo lo desactivo y mucho mejor. Y en caso de que quieras configurarlo con estas acciones, por ejemplo, vamos hacia acá. Y acá tenés el izquierdo y el derecho. En mi caso el derecho es el que más a mano tengo, así que es el que voy a configurar. Y presionando podemos elegir cualquiera de estas acciones al igual que la doble presión. Para mí me parece lo mejor esta de doble presión, tipo Samsung, para abrir la cámara. Volviendo al diseño, la parte frontal está protegida por Gorilla Glass Victus. La parte trasera está fabricada en un vidrio con un tratamiento mate para que no se queden tan marcadas las huellas. Aunque se quedan marcadas, pero es bastante fácil de limpiar. Y en los laterales está fabricado en aluminio. Así que es un celular que se siente muy bien. Las terminaciones son buenísimas, dignas de un gama premium. Y su tamaño está ok, ni grande ni pequeño. Y además pesa 210 gramos. Por lo tanto en mano se siente súper, súper robusto. Además tengo que destacar que el motor de vibración es una delicia, preciso y sutil. Lo justo y necesario, en mi opinión, para darte un buen feedback. En el módulo de cámaras tiene dos líneas LED RGB completamente configurables para notificaciones. No me fue muy útil porque suelo dejar el celular hacia arriba, pero igualmente es interesante. Es una pena que un celular gaming no tenga un conector de 3,5, pero si miramos lo positivo dentro de lo negativo, dentro de la caja incluye un adaptador de USB-C a 3,5. Los botones de volumen están del lado izquierdo, en una ubicación acertada, al menos de forma teórica. Porque en la práctica no dejé de sacar screenshots, ya que con el dedo en medio haces un poquito de presión para tener el celular y al bloquear no parás de hacer screenshots. Así que la mitad de la galería, el 50% de las capturas de pantallas son hechas sin querer. Y ojo, ya no creo que sea tema costumbre porque llevo más de 3 semanas usándolo y me sigue pasando lo mismo. Y con este poco F4 GT volvió un par de años atrás cuando todos los fabricantes peleaban por quién aprovechaba mejor el frontal y olvidaban el buen funcionamiento del sensor de proximidad. En llamadas si lo moves un poco se enciende la pantalla y con la cara cortas la llamada sin querer o te muteas. Y al escuchar un audio con el parlante altavoz, ya sea en WhatsApp o Telegram y cambiar un poco la luz ambiente, se apaga la pantalla, se empieza a reproducir el parlante de llamadas y lo reproduce ahí. Para solucionarlo hay que salir del chat, volver a reproducir el audio e intentar no moverte. Un perno. Perdón, pero esto en 2022 no debería pasar. Para no me quiero indignar, así que mejor hablemos del desbloqueo que generalmente Xiaomi, Redmi, Poco lo tienen súper bien resuelto. Tiene un sensor de huellas capacitivo en el lado derecho que desbloquea rapidísimo, no falla casi nunca. Y eso sí, tengo que esperar por lo menos un segundo y medio después de bloquear, ya que si no, no desbloquea. Ahí intento y no va a desbloquear. Tengo que esperar un segundito y medio y ya desbloquea. Igualmente esto en el día a día no es súper relevante porque no es que estás bloqueando y desbloqueando el celular en cada momento. Acá lo hago simplemente por una prueba. Y el desbloqueo facial es hiper mega rápido, no pasa por la pantalla de bloqueo y es todo lo que está bien. Posta, desbloqueo de Xiaomi, Poco me parece lo mejor. La batería es una de las tantas cosas que no me gustó. Probé celulares con capacidades similares y el mismo chipset y rendían infinitamente mejor. No llega a sacarle más de 5 horas, 5 horas y media de pantalla activa con muchísima suerte y haciendo un poco de malabares. El stand-by de este celular me parece una basofia. Traga muchísima batería sin sentido alguno y creo que el mayor problema del consumo está ahí, el software. Aunque lo compensan con un increíble cargador de 120 watts. Para ver minuto a minuto su carga, pasate por las redes que hicimos un video completo. Pero para resumirlo, demora 17 minutos en cargarlo de 0 a 100% y solo 7 minutos para cargarlo de 0 a 50%. No se dan una idea lo cómodo que es tener poca batería, conectarlo antes de ducharme, salir y que esté completa su batería. Pero ojo, igualmente esto no lo justifica. No quita que si te vas todo el día de casa y no tenés dónde conectarlo, vas a sufrir bastante. La pantalla del audio es lo mejor del celular. Tiene un panel súper disfrutable y gracias a su excelente gama de colores y contraste. Y el brillo máximo es suficiente para exteriores. No tengo ninguna queja. Su muestreo táctil es de otro mundo. Es de 480 Hz. ¿Y qué es esto? Es la cantidad de veces en un segundo que la pantalla detecta un toque. Así que la respuesta es casi inmediata. Y no solo te beneficia para el gaming, sino también en el día a día. Además, vas a poder configurar lo que quieras de la pantalla, principalmente de los colores. En este sentido, Mildo Eye me parece completísimo. Y por supuesto que también vas a poder configurar su tasa de refresco. Por defecto, varía de 60 a 120 Hz, dependiendo de la aplicación se va a adaptar. Y podés forzar a una tasa de frames específica, ya sea 60 o 120 Hz. Igualmente digo forzar porque es la primera vez en un celular que me pasa que al forzar los 120 Hz, en el sistema inclusive a veces no va a esa tasa de frames. Así que técnicamente no lo estamos forzando. Igualmente, tranqui que esto ya lo vamos a hablar más en profundidad en el performance. Como escuchaste al principio, tiene un parlante estéreo de 4 vías. Y déjame decirte que hasta hoy en día es lo mejor que probé en audio. Juzguen ustedes. No solo se escucha fuertísimo, sino que no distorsiona. Y por defecto, no tiene la mejor calidad. Pero... Se puede ecualizar a gusto de cada uno y se logra un resultado increíble. Esto también es aplicable a auriculares inalámbricos que, por cierto, vas a poder aprovechar el códec, el DAC, para tener la menor pérdida de calidad posible. Y auspicia este espacio. Momento like ya. Si te está gustando el video, me ayudas un montonazo dejando tu me gusta. Y ahora, sigamos. Llegó el momento más duro del video. ¿Qué hiciste Poco con el software para limitar tanto al monstruo de chipset que lleva? De antemano, este Poco F4 GT no necesita una pulida de software. Necesita un repintado y encerado urgente. En este momento está actualizado a su última versión, Midway 13.0.5. Y ojalá que lo actualicen pronto para ver alguna que otra solución. Porque, desde lo vamos, es un celular que no demuestra la potencia real del chipset. Siento que rinde igual o peor que el Poco F3 en su lanzamiento teniendo un chipset inferior. El problema real está en la interfaz. Porque, a pesar de forzar los 120 Hz, en la barra de notificaciones suele bajar a 60. Y también, a pesar de los 12 GB de RAM, la multitarea no es buena ya que cierra las aplicaciones. Y muchas veces tuve cuelgues de aplicaciones. Acá, un claro ejemplo de Maps. Una aplicación de uso diario que debería estar bien optimizada. Y este es el claro ejemplo de que el hardware no lo es todo si no tenés un buen software que acompañe. Puedes crear un rendimiento de gama media como lo han hecho en este momento. Una pena. Ojo, recién mencioné que en la barra de notificaciones baja a 60. No siempre es así. Pero bueno, ahora menos que menos porque no tengo ninguna notificación. Pero, por ejemplo, si yo me voy a configuraciones. Veamos en display. Si lo tengo forzado, sí. Forzado en todo momento a 120 Hz. ¿Por qué? En aplicaciones como TikTok, que yo entiendo acá que hay videos, sí puede ir a 60. Pero acá, que te aporta un plus el tener 120 Hz, va todo mucho más lento. Que, de hecho, bajando a 60 Hz la tasa de refresco, también disminuye el muestreo táctil. Así que todo se siente mucho más lento. Y esto no solo pasa con TikTok, sino que también dentro del sistema. Más de una vez, en configuraciones, lo he tenido a 60 Hz cuando lo tengo forzado a 120. Y es un embole. Donde sí corre bien es en juegos. Voy a una prueba de Rocket Dick principalmente porque no tengo muy bien internet. ¿Qué golazo acaban de meter? Te quiero mostrar en vivo cómo configuro los triggers. Simplemente vamos a editar el derecho. Lo coloco en este botón, que es el boost del Rocket Dick. Lo guardamos. Editamos el L. Y pongo para el salto. Entonces, ahora presionando dos veces, doble salto. También tengo un salto. Y acá tengo el nitro. Por supuesto que estos triggers aprovechan mucho más en juegos que son shooters. Acá no tanto, no aportan un grandísimo valor. Pero la aposta es que sirven. Y sí, me acabo de meter un gol en contra. Ahora, si pasamos a otro juego un poco más demandante, vas a notar que corre súper fluido. Y no solo es en este. A cualquier título que juegues, vas a tener una muy buena experiencia. Sin embargo, cuando pasan 30 minutos de juego, no solo vas a notar que calienta mucho en este sector. Sino que también empieza a bajar el rendimiento. Simplemente por temas de seguridad de temperaturas. Y es raro, ya que en el S22 Plus, S22 Ultra y en el Edge 30 Pro, que llevan este chipset, tienen una refrigeración pasiva similar y mantienen muchas mejores temperaturas. Son mucho más decentes. Acá, no. Calientan más de lo normal y puede ser algo preocupante a largo plazo. Y mirá que yo generalmente digo, che, esto no preocupa. Son 43, 44 grados a la mano. Y acá sí te puedo decir que estamos hablando de algo diferente. Así que, ojo con las temperaturas. En conexiones es súper completo. Wi-Fi 6, conectividad 5G, Bluetooth 5.2, NFC. Y tiene un puerto infrarrojo en la parte superior para controlar de forma remota un producto electrónico. Y no tuve ningún problema, al menos acá en Mendoza. Aunque sí es verdad que comparado a un Mi 9 SE, que es el de mi pareja, yo no tenía 4G. Y ella sí. Esto me pasó en algún que otro lugar. Así que, eso agarrarlo con pinzas. Ahora vamos con sus cámaras. Su sensor principal es de 64 megapíxeles. El Ultra Wide de 8 megapíxeles. Y un sensor macro de 2 megapíxeles. Considera que el sensor principal que lleva es algo viejo. Incluso el Poco F2 Pro ya lo tenía. Así que, vamos a ver qué tal rinde. Poco en todos sus modelos tiene una personalidad marcadísima en las fotos. Tienen colores muy vibrantes, un balance de blancos cálido y un contraste, en mi opinión, que es excesivo. En las zonas donde hay mucha luz o colores muy claros, suele ajustarlo bien sin perder información. Pero donde hay sombras, no levanta nada de luz. Entonces, termina saliendo ese sector súper oscuro. Es un puntito que no me termina de convencer. Pero igualmente, y tengo que ser honesto, esperaba menos de su cámara. En el Ultra Wide pasa lo contrario con el rango dinámico. Levante información en las sombras, pero no hace un ajuste correcto en las altas luces. Por lo tanto, se quema la imagen, sumado a que hay una pérdida de calidad muy importante comparado al sensor principal. Aunque esto es normal en este segmento. El modo retrato está ok, ni bien ni mal. Lo que más me molesta es el rango dinámico. Entiendo que quieren priorizar al sujeto a retratar, pero quema el fondo. A pesar de que haya mucha sombra o mucha luz. ¿Y se pueden retratar las mascotas? Sí, pero deja un poco que desear. En este modo, a mi criterio, necesitan mejorar. La cámara delantera me sorprendió. No tiene resultados guau, pero son los esperados en la gama. Eso sí, me hubiese gustado uno o dos puntitos más en la saturación de colores. Porque son un poco apagados los colores. Pero lo importante es que no quema el fondo. Ojo con el modo noche. No tenía ni un poco de fe, pero está bastante bien. Tiene la nitidez suficiente sin generar ruido. Los colores están ok. Y el cielo, que suele ser la zona donde se genera el ruido, está perfecto. El problema es que no siempre pasa esto. Esta imagen es buena. Me muevo dos metros. Saco esta foto y vean la diferencia en el balance de blancos y la interpretación de colores. Tiene un tono verdoso horrible. Y esto me pasó infinitas veces. Tenés que sacar por lo menos tres fotos para que una salga bien. Graba máximo en 4K a 30 FPS según poco. Pero necesito que vean todas las trabas que tiene el video. Esto ni de cerca va a 30 FPS. Y además, los tirones son durante milésimas de segundos en momentos puntuales. Es muy raro. Ni siquiera podría decir que va a 24 FPS para hacerlo más cinemático. Y acá, un ejemplo en 1080p a más o menos unos 4 o 5 FPS. No entiendo cómo se les puede pasar esto a los desarrolladores. Y cómo la gente no se está quejando. Posta, no puede ser. En fin, ojalá llegue una actualización para hacer la grabación de video por lo menos funcional. Su precio en el exterior es de 500 dólares. Mientras que en Argentina ronda entre los 600 a 800 dólares dependiendo dónde lo consigas y la versión que quieras comprar. Igualmente me gustaría darte un precio en pesos argentinos. Pero es una pena lo que está pasando. Estamos al lunes 4 de julio. Mañana se publica esto. Y ni siquiera sé el valor que va a estar mañana. Qué pena. Me parece que el concepto de este celular está bien logrado. Pero no se aplicó de la mejor manera. Porque está bueno tener unos triggers que le dan un valor importante al gamer que le encanta jugar en el celular. Pero pará. Poco, por favor. Cambia al equipo que desarrolló este software. Es como tener el motor de un Ferrari en una bicicleta sin ruedas. Inclusive llegando a ese punto. Cambiando el software y dando una buena actualización y mejorándolo. Mi opinión sería completamente diferente. De hecho yo entiendo que a nivel internacional está bien su precio para todo lo que ofrece en su ficha técnica. Pero en la experiencia lo mejor y lo más rescatable que lo dije en su momento es la pantalla y el audio. Y por supuesto que su enorme cargador. Pero lo más importante en un celular gaming, el performance, deja mucho que desear. Y aún más, te da mucha más pena cuando sabes que tiene un increíble chipset. Que es el Snapdragon 8 generación 1. Y tengo que decirlo. Es el celular con ese chipset más lento y calentón que probé. En fin. No lo recomiendo. O al menos espera que solucionen los problemas que trae el software. Que dudo que lo hagan en el corto plazo. En este rango de precio, en Argentina me voy por un Motorola Edge 30 Pro. O en alguna oferta podrías conseguir el Galaxy S22 Plus. ¿Vos qué opinás? Te leo en los comentarios. Y tengo la voz detonada, pero detonada mal. Así que nos vemos en la próxima. Y como siempre te digo me ayudás un montonazo con un me gusta. Suscribiéndote, activando la campanita. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau.